¿Haste? Ey Mira lo que voy a hacer para tu hate, mira Ay mierda, espera Si no tengo hate Ah Oh, que chaval, de verdad Venga, anda Vamonos Y yo para que ya la radio, tío Que tiene loco ya Voy Yo lo bajo eso, tío Que me duele Lo bajo, lo bajo Te vas a callar ya, ¿o qué? Hola, muy buenas a todos Aquí en Fajan se han presentado un nuevo video para el canal Vamos a jugar a CSGO Y quería comentaros Una noticia Sobre un reto que Jinso me propuso Hace un tiempo y lo voy a comentar ahora Mentira Bueno, me lo propuso ayer, ¿vale? Voy, voy, voy Anda Vamos a matar un robot Y Quería comentaros Que vamos a hacer un reto Jinso Games y yo Los dos que tenemos canal en YouTube Y tenemos unos 200 y pico suscriptores Y nos gustaría hacer un Un reto El reto del huevo Que hace tiempo ya que Que se puso De moda ese reto Pero nosotros no lo hemos hecho Y nos gustaría hacerlo El reto del huevo Huevo challenge Que explica un poco De qué va la idea Jinso Por zamparno huevo en la cabeza Zamparno da Hostia, tío, que oscuro Zamparno da idea de a qué Yo sé De comernos los huevos o qué No, zamparno Dándonos con el huevo En la frente Haciendo el tonto Delante de la cámara Lo que hacen todos los youtubers Pero Bueno, eso ¿Qué hay? Bueno, eso Que me gustaría Que comentaras Abajo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se ríe Bueno, que me gustaría Que comentaras Me mataron Joder No me mataron Me gustaría Que comentaras Abajo En los comentarios Que Que me saludarais Para O sea A ver si lo digo Que me gustaría Que me comentaras Los comentarios Evidentemente Joder Que retraso Que voy a hacer Ese reto Y A los huevos Le vamos a poner Los nombres De los suscriptores Que Que tengamos O sea Que comenten En el vídeo Vamos Los nombres Los nombres Que aparezcan En los comentarios Pondremos esos nombres O sea Los que comenten En el vídeo Pondremos esos nombres En los huevos ¡Ah! Espérate Eso no ¡Ah! Dice De huevos de Fuganito No Sanguito De sanguito En la cabeza O huevo de Hastercito Que no sé Cómo mierda Llamaros Ya Yo también le digo Sanguito Dios ¿Esto qué es? Me lo he cargado Me lo he cargado Madre Como Como que no Trabajar Que pro Soy un pro Bueno Que eso Que No ocupa Nada más Hasta luego Trabajar Trabajar